40, derecha 5, para izquierda 4, viva y derecha 4, meta, izquierda 5, 60, derecha 5, para izquierda 5, luego derecha 4, para izquierda 3, abre, 10, cerrada izquierda, presa de mano 10, abre, cerrada derecha, presa de mano 40, izquierda 6, larga y derecha 5, barrera por dentro Derecha 4, barrera por dentro, cuidado, izquierda 5, para izquierda 3, se estrecha 40, cerrada izquierda 40, cerrada derecha Derecha 5, larga, abre Izquierda 4, para derecha 5, izquierda 2, bajo puente, muro por dentro, 60 Derecha 3, larga Izquierda 5, para derecha 4, luego izquierda 5, para derecha 6, izquierda 4, bien, abre Cuidado, cerrada izquierda, no cortes Derecha 4, tras valla, para derecha 3, larga Izquierda 4, tras poste, derecha 2 60, izquierda 2, corta, poste por fuera Derecha 4 40, izquierda 3, para derecha 3, luego cerrada izquierda, barrera por dentro Cerrada derecha, árboles por fuera 60, derecha 3, para cerrada izquierda ¿Seguimos enteros? 60, derecha 3, y cerrada izquierda Cerrada derecha, 40, luego cerrada izquierda Derecha 4, luego izquierda 4, y cerrada derecha 40, cerrada izquierda Derecha 5, para izquierda 5, y 40 Izquierda 4, para derecha 2, muy angosta, luego cerrada izquierda 80, abre Derecha 4, larga, de estrecha, para derecha 3 Izquierda 4, y cerrada derecha Izquierda 4, 40, cerrada izquierda No cortes 40, derecha 5, para izquierda 4, cima y derecha 4, meta No cortes No cortes No cortes